Kate Cowell en tres partidos ha hecho mucho más que en una sola temporada con el rebaño sagrado. Dos goles, una asistencia, un futbolista que colocado en una posición diferente funciona diferente. Emperador, en uno de tus equipos como el Guadalajara ya empezó a entregar resultados. ¿Es el que mejor está jugando para tu rebaño? Pues yo creo que sí, actualmente Kate Cowell. Y mira, en San José Nérquez jugaba ahí por esa banda izquierda y creo que lo hacía muy bien porque el año pasado cuando llegó a Chivas como que lo empezaron a poner el centro delantero y se perdía un poquito, incluso lo cambiaban de banda. Pero hoy en día creo que sí es el mejor jugador que tiene Chivas. El Piojo Alvarado fue el año pasado, el Piojo Alvarado creo que le afectó el haber estado en la selección y que no tuvo ni siquiera minutos, creo que ha perdido ritmo. Pero bueno, estas Chivas que siento que les va a costar mucho trabajo sacar buenos resultados, ya lo hicieron ahorita contra Querétaro, la verdad. Ahí el derecho, el Chicharito Hernández es el que le pone el pase a Kate Cowell. Y bueno, es cosa de que todos se pongan las pilas, incluso la defensa, Gago movió un poquito, Castillo lo puso ahora de titular del lado derecho. Y regresó Mateo, el hijo del tilón, ahí en la lateral por izquierda. Y se vieron bien, la verdad, bueno, sufrieron un poquito porque hay que reconocer que hasta el último en el 2 a 0, ya en tiempo de compensación es cuando mete el gol Alan Mosso. Y aparte, Emperador, en el primer tiempo Querétaro estaba adentro del área de Guadalajara. Realmente, estas Chivas, sí, le ganan a un equipo que ha perdido los tres encuentros, que no tiene ni pies ni cabeza, la verdad, ahorita Querétaro. Entonces, creo que no hay que tomar este partido como una buena medición de lo que está haciendo Guadalajara en campo. Porque en la parte defensiva no está tan bien, no está en su momento definitivamente Guzmán y demás jugadores. Y yo creo que esta situación de que el Chicharro, ok, sí asistió, pero en la parte delantera sigue estando las vacas flacas muy fuerte. Pero a ver, con el América platicamos que se tiene que ser paciente porque apenas es la jornada tres. Ok. Pienso que con el Guadalajara el contexto tiene que ser exactamente lo mismo. No, no, pero ¿cómo? Tienen que ser pacientes porque tienen cinco titulares, nada más, el América. Y Guadalajara tiene a su equipo titular y tiene a todos sus jugadores. Guadalajara ya ganó. O sea, sí, también el América ya ganó. Correcto, pero el América tiene tres punticos, entonces Guadalajara tiene un punto más. No es que digas, uy, cuidado con el Guadalajara, lo que voy es. El rebaño sagrado, Vero, tiene un inicio de regular, meh, anda en la medianía, ¿no? Oye, pero conocemos al Guadalajara, con todas sus deficiencias, y te estoy hablando desde hace un año al menos. Sabemos que con lo que ha podido salir, y así como dijo Claudio ahorita, siempre tiene un hombre clave por torneo. Y antes de Alvarado fue Guzmán, y así se iban. Ahora es Cowell, ¡qué bueno! Oye, sea quien sea, porque también muy criticado fue Cowell el torneo pasado. Oye, para mí es el más valioso ahorita en la ofensiva. Y que de los cuatro goles que lleva Guadalajara, que dos sean de él y con una asistencia. Mira, este chico está levantando la mano, ¿saben por qué? Porque, escuché por ahí, que ha estado entrenando hasta doble sesión esto, por haber obtenido la titularidad a causa de la baja de Pavel Pérez. Él quiere conservar ese puesto, y se está poniendo las pilas, y de eso se trata. Pero el Guadalajara, no te apures, ¿eh? Que luego lo vemos ahí poco a poco. Yo creo que le va a ir bien. Ha competido en los últimos torneos, mi querido Gatillere. Ha estado arriba. No le ha alcanzado para el título, pero ha estado compitiendo arriba. Sí, pero si no ganas estos partidos, ¿cuáles vas a ganar? Un Tutoluca 0-0. Tijuana le pintó la cara. Entonces, estos son los partidos que debes de ganar. Entonces, me parece que ahora que el que viene contra Mazatlán, ahí puede cerrar bien. Porque luego se le viene la Nations League. Se viene con Salvo Cerco. Aquí lo vemos. Le perdón, la League Cup. La LA Galaxy. Y luego viene contra Tigres. Y luego va Juárez. Entonces, me parece que esto... Yo creo que Guadalajara debe de ganar estos partidos con esos equipos de media tabla para abajo. Y luego con los de arriba competir. A ver qué puede sacar, ¿no? Pero sí creo que Guadalajara debe de hacer esta tarea. Estos deberes los debe de hacer sí o sí. Ganarles todos esos equipos. Y después veremos hasta dónde puede aspirar, ¿no? Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.